Hola, bienvenidos a Cocina para el Abéticos Dulce y Salado. Mi nombre es Sergio y hoy voy a hacer una receta que me han pedido hace un montón de tiempo. Yo sé que hace mucho tiempo que me pidieron esta receta. Voy a hacer pan de lino para horno. Para todas esas personas que me dicen, no uso microondas, no tengo microondas, el microondas causa cáncer, el microondas es el fin del mundo. Voy a hacer pan de lino en horno para que después todos me digan, ¿y cómo se hacen a microondas? Bueno, para el microondas ya tengo una receta en el canal, así que no me pregunten. Y vamos a hacer este pan sin nada, nada de carbohidratos, muy, muy sanos, de lino a horno. ¿Sí? Vamos a cocinar y hacer esta receta. Y no olvides, si te gustó poneme un like y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Bueno, hoy vamos a hacer el pan de lino, pero antes de empezar, y disculpen si el video va a ser un poquito largo, voy a tratar de hacerlo menos, por lo más corto posible. Quiero primero presentarles otra harina más que vamos a incorporar para los diabéticos. Una con muy bajo nivel de carbohidratos y sin índice glucémico y sin carga glucémica. Es el salvado de avena, ¿sí? Acá les tengo, en este bolsito tengo, lo que voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver. Esto es avena arrollada, ¿sí? Ustedes saben que la avena arrollada, como vieron en las harinas, este, en el video de las harinas alternativas para diabéticos, la vera arrollada tiene los 100 gramos, tiene 65 carbohidratos, son 66, 66 carbohidratos cada 100 gramos. Esto, que van a ver aquí, lo voy a acercar a ver si lo pueden ver bien, esto es salvado de avena. El salvado de avena es solamente salvado, no tiene lo que sería la parte de la harina de la avena y no tiene ni índice glucémico ni carga glucémica, pero con él podemos hacer harina. Esto es harina de salvado de avena, ¿sí? Esto es harina de salvado de avena. De ahora en más voy a empezar a usar mucho salvado de avena y no tanto la avena arrollada, a no ser que la necesite específicamente, pero si necesito harina de avena, vamos a empezar a usar la harina de avena, de, 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 la harina de, eh, salvado de avena, porque tiene prácticamente cero carbohidratos y no tiene ni índice glucémico ni carga glucémica. Entonces vamos a empezar con, directamente con el pan. Acá tengo 300, 300 centímetros cúbicos o 300 mililitros de agua tibia, tiene que estar tibia, por favor, no la usen caliente porque van a matar la levadura. A lo que le voy a agregar dos sobrecitos de stevia y un sobrecito de, eh, levadura de pan, eh, de, eh, de la, de la levadura seca, ¿sí? Estos sobrecitos traen 10 gramos, pero hay otros que traen, eh, 8 gramos, es lo mismo, ¿sí? Vamos a disolverlo bien. Ustedes saben que, eh, eh, existe un mito, pero en realidad no es un mito, la levadura, eh, para, para poder activarse, eh, tiene que estar, tiene que comer algo dulce, como por ejemplo azúcar o miel, eh, pero en realidad, pero la verdad de todo es que, eh, nosotros no necesitamos, eh, activarla, porque la levadura va a sacar sus nutrientes para elevar, de la, de la, de la poca, eh, eh, de los pocos azúcares que vamos a encontrar dentro de las harinas que le vamos a incorporar. Así que le vamos a poner un papel film, por arriba, y la vamos a dejar unos minutos en un vertigo de la casa, para que, este, para que se, eh, se active un poquitito, no va, no va a ser demasiado, así que no, no, no esperen que haga una gran, que sea voluminoso, pero se va a activar un poco. Así que bueno, eh, después voy a, voy a poner esto en un lugar que no haya aire acondicionado, y, eh, volvemos en un ratito. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la mezcla para el pan de lino. Lo primero que vamos a hacer es agregar, eh, vamos a hacer la, la mezcla de harinas. Son 40 gramos de harina de fibra de avena. Vamos a poner 70 gramos de harina de, eh, eh, linos. Recuerden que la harina de lino también la hago, en, la, la hago finita en una, eh, en un molinillo, en un molinillo de café. Perdón, no me salía. También vamos a agregarle, eh, 200 gramos de gluten. Gluten puro, recuerden. No harina de gluten. Gluten puro. Son 200 gramos de gluten puro. Vamos a agregar a esto. Una cucharadita de goma sántica. Recuerden que estamos trabajando con harinas que no son convencionales. Por lo tanto, recuerden que siempre es goma sántica. Vamos a usar una cucharadita de la número, de la número 2 de esta. Atrás. Acá tenemos la goma sántica. ¿Qué más le vamos a poner? Una cucharadita también de la número 2 de bicarbonato de sodio, ¿sí? El bicarbonato de sodio va a ser para poder ayudar a que, eh, eh, a la fermentación de la masa. ¿Sí? Vamos a ponerle una cucharadita de la número 2. Acá tenemos el bicarbonato adentro. Eh, ¿qué le vamos a agregar también? Acá tengo, eh, este, polvo para hornear. Le vamos a agregar dos cucharadas de las grandes, la número 5. ¿Sí? Recuerden que yo siempre, siempre pongo todas las recetas al final del video. Nunca las escribo abajo, así que vayan, vayan viendo cómo es el proceso para después poder ver todo el... Después vean, este... Voy a tener que ponerlo así porque... Acá tengo una. Y dos. Dos cucharadas de las grandes de polvo de hornear. Que también le vamos a poner una cucharada de sal, una cucharada de tamaño de sal. La vamos a poner. Y así es como tenemos todo lo que es, este, las harinas. Los sólidos, ¿sí? Y ahora hay que mezclarla muy, muy bien. No tienen que quedar grumos y tienen que quedar de un color homogéneo. No tienen que quedar mancas marrones, de la harina de lino, porque si no se nos va a pegotear. Y no queremos eso. Queremos que nos quede una masa lisa y bien armada. Así que traten de que esto quede muy, muy bien mezclado. Tómense su tiempo para mezclar las harinas, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la harina bien mezclada, la vamos a sacar un segundito. Y recuerden, esto lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en una máquina para hacer pan. De esas máquinas que tienen el gancho para hacer pan, lo pueden hacer ahí. O como yo, que lo puedo hacer dentro de esta máquina. Si no tienen ninguna máquina, lo pueden amasar a mano. Lo único que les va a llevar, más tiempo, ¿sí? Les va a llevar alrededor de 10 minutos de amasado. Pero es exactamente igual. Yo simplemente por una cuestión de comodidad, lo voy a hacer con la máquina. Vamos a poner toda la harina aquí adentro. Así. Lentamente, sin tirar nada. Porque ustedes saben que yo tiro todo. Estas máquinas no son para amasar, pero tienen la función de hacer el golpe de cuchilla, ¿sí? El golpe de cuchilla es dar pequeños giros y eso va a hacer que la masa se vaya armando, ¿sí? Después, de todas maneras, yo cuando termine de hacer eso, lo que voy a hacer es amasarlo un poquitito a mano. ¿Qué vamos a hacer con esta masa? Le voy a agregar un huevo entero. ¿Sí? Le voy a agregar un huevo entero acá. Y. Una cucharada de las grandes de aceite neutro. Pueden usar aceite de coco si quieren. No hay problema, yo estoy usando el de soja. Pero si ustedes quieren usar, le voy a poner una y media, ¿sí? De aceite. Aquí. Y miren cómo está esta levadura. Ustedes pensaron que al no ponerle azúcar ni nada, no iba a fermentar. Pero miren. Miren el fermento. ¿Lo pueden ver? Lo van a ver cuando lo ponga aquí adentro, miren. ¿Ven la espuma que hay sol? O sea que no es cierto que necesite sí o sí azúcar. Lo pueden hacer tranquilamente sin el azúcar. Y ahora la vamos a tapar y vamos a hacer los golpes. Esto lo van a ver en cámara rápida porque si no el video va a ser demasiado, demasiado largo. Y no quiero que sea muy largo. Así que vamos a empezar. Música 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 Bueno, como verán, la máquina estuvo haciendo como mucha fuerza. Por eso se movía tanto, porque tiene la masa adentro, que ya está. Este, bueno. Lo primero que vamos a hacer ahora es prender el horno para empezar a precalentar los 180 grados. Yo voy a sacar la masa. Antes voy a desenchufar. Recuerden que cuando vayan a tocar el filo, siempre, siempre, siempre tienen que desenchufar. Miren, quiero que vean la textura de esta masa. Es como, bien, miren. Esto es lo que le da, esta textura se la da la... La harina de gluten, ¿ven? Aglutina bien. Bueno, yo la voy a sacar y la voy a amasar a mano en la mesada durante unos 4 minutitos. Y después seguimos. Así que, bueno. Hago el corte y nos vemos. Música Bueno, aquí tengo la masa ya que la he amasado. Miren cómo quedan. Es una masa muy elástica, muy linda masa. Tiene una muy buena forma. Lo que vamos a hacer ahora es ponerla a levar. ¿Cómo la vamos a levar? Tenemos que levarla en un lugar tibido de la casa. Porque ustedes saben que esta no es una masa común corriente. Así que vamos a darle un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en levar esto? Y vamos a estar aproximadamente una hora y media a dos horas, si no más. Es conveniente que le den su tiempo, es conveniente que la dejen reposar bien para que no tengan problemas, ¿sí? Bueno, yo acá tengo un molde de los de Pirex, ¿sí? Al cual le puse papel para que no se pegue por si acaso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner... Esto es papel para freezer. Se lo voy a poner encima. Y quiero que vean una cosa. Están aceitados. ¿Por qué? Porque si llega a subir demasiado, como es una masa muy suave, no quiero que nada me la tire abajo, ¿sí? No quiero que nada me la aplaste. ¿Y cómo la voy a poner a... ¿Cómo la voy a poner a levar? La voy a llevar al microondas sin prender el microondas. Y voy a poner dentro del microondas un recipiente con agua hirviendo. Para que haga vapor húmedo y así pueda elevarse mejor. Si no tienen microondas, pueden ponerla en el horno, con el horno apagado, antes de prenderlo. Después pueden prender el horno, con el horno apagado y ponen una fuente con agua hirviendo abajo y la dejan levar. Después que esté levada, la sacan, la cubren bien para que no se arruine y prenden el horno para que se precaliente. Así que bueno, yo ahora la voy a llevar a que leve y nos vemos dentro de aproximadamente dos horas, ¿sí? Bueno, gente, les cuento que cuando saqué el pan para ponerlo en el horno, se cortó la luz. Por lo tanto, estoy grabando para que vean cómo queda levado. Miren, miren cómo ha levado el pan. Levo un montonazo. Le voy a sacar el papel. Y les cuento, lo voy a llevar al horno. Ahora, miren, miren cómo levo, precioso. Lo voy a llevar al horno y cuando vuelva la luz, se los voy a mostrar. Disculpen que tengo este problema, pero bueno, la luz no la manejo yo. Así que cuando vuelva la luz, les muestro cómo quedó cocinado. Bueno, una vez superado el problema de luz que tuvimos, este, ahora ya tengo luz, ya el pan se cocinó. Tuvimos muchísimas horas sin luz, este, el pan se cocinó y ya está frío. Así que lo vamos a desmoldar y quiero que lo vean y contarles. Entonces, cada rodaja de pan de un centímetro, de este pan, tiene menos de un carbohidrato, este, cada, cada rodaja. Así que, vamos a sacar el papel. Así que es súper, pero súper, este, súper sano. Pueden comer sin, sin temor a que, a que, este, tener problemas con la glucemia. Tendría que haber sacado el papel antes, pero, este, se lo dejé y ahora se pegó un poquitito, pero bueno, eso no es un problema. O sea que es un pan muy, pero, pero muy, 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 muy sano. Quiero contarles cómo lo horneé. La historia del horneado es de esta forma. Se pone en el horno, se pone a hornear a 150 grados centígrados o 160 grados. Lo horneamos bajo durante, a un horno medio, que vendría a ser, por un espacio de 25 minutos. Y después lo subo, lo subí a 180 para que se dorara. O sea que les quedó claro, primero en un horno medio y para dorarlo en un horno, este, de 180. El ruido, cuando lo tienen que sacar, tiene que hacer esto. Como si estuviera hueco. No sé si lo pueden escuchar. Y bueno, al principio les queda muy crocante, pero después cuando se enfría ya se pone más soft, ¿sí? Así que lo vamos a cortar. Como lo hago, como lo, resulta, este pan, miren que lindo que es, el pan cuando, cuando, este, como no tiene, como no tiene conservantes, este pan no se puede guardar durante mucho tiempo. Como hago, entonces, yo lo corto en rodajas y lo pongo en el freezer, ¿sí? Lo pongo en el freezer y lo voy comiendo a medida que, este, lo voy sacando y lo voy comiendo a medida que lo voy necesitando. Como verán, es muy, muy, pero muy esponjoso. Miren. Miren lo que es este pan, es una esponja. Gente, podemos volver a comer pan, no sé si se dan cuenta. Esto no tiene carbohidratos, no tiene azúcar, no tiene harina. Miren cómo se corta, miren lo que es este pan. Es perfecto, la textura, la miga es súper, 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 súper buena. Este, y entonces, bueno, ya les dije que por rodaja tiene menos de un carbohidrato, por lo tanto pueden comer tranquilos, pueden comer dos o tres rodajas sin que eso les sume demasiado. El hecho de que sea bajo en carbohidratos tampoco quiere decir que se vayan a sentar y se vayan a comer el pan completo. Pero si se pueden comer, por ejemplo, dos sándwiches con pollo grillado, tomate, lechuga, mayonesa casera, o pueden comerlo tostado con manteca para diabéticos que tengo en el canal, o de, por ejemplo, con una mermelada para diabéticos que tengo en el canal. Realmente es un pan muy dúctil. Yo lo voy a probar para ver cómo me quedó de sabor ahora. Mmm. Está buenísimo. Una de las cosas, está muy rico de verdad. Una de las cosas que les quería aclarar. Este pan de vino, ustedes recuerden que si no pueden comer sal, no le pongan. Porque el pan, el vino tiene su propio sabor. Por lo tanto, no hace falta que le pongan, perdón. No hace falta que le pongan sal, ¿sí? Y si lo van a salar, salen lo poco. Recuerden que el vino tiene su, tiene un gusto salado. Por lo tanto, no hace falta que lo, que lo, que lo, que lo sazonen demasiado. Les cuento que está exquisito. Así que bueno, yo ya terminé con el pan de hoy. Fue un poco accidentado por el corte de luz que tuvimos tan grande. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy de Cocina para Diabéticos Dulce y Salado. Espero que les guste. Háganlo. Pruébenlo porque realmente es excepcional el sabor. Y, este, bueno, nos vemos en la próxima de Cocina para Diabéticos Dulce y Salado. Así que cuídense y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.